Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, dame lo fiel, si lo he robado, cuídame, quiérame, pésame, pídame. Para el Magazine Despierta Villano les habla el Mercáñez y nos encontramos en el municipio de Lejanías, en un lugar que es histórico, porque es un lugar que tiene su leyenda a través de los tiempos, y es el viejo cable donde se transportaba la gente para hacer el paso, de un lado al otro, de este río majestuoso que ustedes están observando, y que vamos a mirar más adelantico en una mayor proporción. Para estas historias de vida nos encontramos acá con un dignísimo caballero que tiene los años, que tiene sus años, pero no deja de estar en actividad trabajando. Él es Don Guillermo Galindo, me dijo, no, Guillermo, a Don Guillermo Espitia. Don Guillermito, ¿cómo me le va? Bien, 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 porque nunca me ha ido mal. Gracias a Dios. Bien, tengo mi ranchito propio, yo me va bien con mi negocio, con lo que hay. ¿Y usted de qué vive, Don Guillermo? Yo vivo de vender banano o fruta, lo que me resulte. En la carretica que venía ahora, ahora la vamos a mostrar. Sí, o sea que usted tiene gajes del oficio también, ¿no? Sí, y eso debe ser mi trabajo, yo sé sobar gente. O sea, sobar gente, por ejemplo, una persona se descompone, una mano, un pie, y eso que llaman que el cuajo de los niños. También todo eso lo sé yo arreglar, yo lo organizo. Usted aprendió a través de los años a hacer todo ese tipo de cosas. Sí, señor. Bueno, Guillermito, cuando usted llegó a este municipio de Lejanía, porque usted me dice que usted es prácticamente fundador también. Sí, sí. Tiene su historia de fundador. Sí, cuando eso, esto era un caminito de herradura para uno subir por aquí, por esta vía, y subía uno arriba a un punto que se llama el Alto de los Micos. En ese tiempo, ahora es el mirador. Y en esa época, ¿qué? ¿Esto era pura selva? Sí, eso era pura selva. ¿Selva virgen? Sí, sí, eso no había caminos así como ahora, ¿no? Eso estaba cerrado, eso en pura selva. Le puedo preguntar, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 91 años. 91 años, venga para acá, Michael, por favor, que esto... 91 años, yo subí cansado a esa parra, a este mirador, y usted subió descansadito, pero es que toda la vida trabajando, don Guillermo, vaya para la montaña, caminando, usted me dice que tuvo finca por acá. Sí, arriba en la verena de arranjar, mire, desde aquí se ve, mire, arriba donde se va, ahí ese... Ahí donde está, volteando para allá, donde está esa bajadita ahí de pasto. Sí, ese potrerito con pasto verde, todo eso hay para abajo, eso fue en mío. ¿Cuántas hectáreas hubo usted ahí, pues? 18. Era buena finquita, ¿y qué la vendió? ¿Usted se fundó allá o la compró? Yo la compré y ya estaba fundada. ¿Y cuánto le costó esa finca? Cuéntenos la... Ese tiempo es barata. ¿Cómo cuánto? Ciento, ciento sesenta y... Sesenta y cinco mil, ciento sesenta y cinco es muy barato, sí. Imaginen ustedes cuántos años habrá que... Bueno, don Guillermo, y usted, pues, la parte de historia de ese pueblo la ha vivido también. No es extraño, y tenemos que contarles, fueron pueblos, municipios muy azotados por la época de la violencia y todo lo que se ha vivido en los últimos años de nuestro país. Sí, sí, aquí, porque, por ejemplo, aquí yo fue donde vine a conocer que la guerrilla, que la gente del monte, que todo eso. Vine a conocer el ejército, del gobierno, y todo eso, porque yo por allá, donde yo estaba, o de donde yo... Allá no se mira nada de eso. ¿Y usted dónde nació, don Guillermo? En Pacho, Cundinamarca. Ah, usted es pachuno, gente trabajadora, buena. Oiga, don Guillermito, ¿usted vive solo o tiene esposa o qué? No, señor, estoy solo, no tengo mujer, no tengo nada. ¿Y tuvo hijos? No, señor, la mujer que tuve no sirvió para tener hijos, porque ella fue estéril. ¿Se quedó solito? Sí, me quedé solo, no tengo mujer, no tengo nada, porque ella se murió. ¿Y ustedes aquí lo protegen a través de alguna asociación de personas de la tercera edad o algo? ¿Tiene alguna ayuda o algo? Del gobierno. Bueno, aquí nos dan, cada tres meses nos dan 150. ¿Cuántos años fue de tener ese cable? Eso tiene más de, más de 40 años, porque esto lo conocí yo cuando yo llegué aquí, antes del año 2000, porque faltaban 38 años para el año 2000. Cuando yo llegué aquí, la primera vez que estuve en la finca arriba. La finca ahí arriba. ¿Y ya estaba esa canastilla? No, no, eso lo fundaron fue después de que ya yo estaba y bajaba en el carro con la carga a vender. ¿Sí le tocó pasar en el cable, en la canastilla? Sí, sí, sí señor. ¿Y le cobraban por el paso? Claro que sí, en ese tiempo había que pagar 2.200, 2.300, 2.500. ¿Para pasarlo ida y vuelta o una sola ida? Sí, para allá y para acá. Ahí, ahí, para acá. Ahora la gente de ese lado de allá pues tiene algún problema porque no puede transportar la carga. ¿Tienen que sacarla en mulas o en pequeños vehículos a este lado de acá? En vehículos, pero en carro pequeño. En carro pequeño. No pueden meter una mula, un camión de 9 toneladas. Oye, usted es un roble, don Guillermo, 91 almanaques. Sí señor. ¡Eh, ave María! Pero usted ha sido una persona que confiando en Dios ha vivido tranquilo y se ve que es aliviado, ¿no? Sí señor, pues no, lo que me molesta hace unos años ya es la tosa, al pecho. Sí, una afección bronquial, digamos. Sí, sí. Pero usted fumaba antes, ¿no? Cuando yo tenía 38 años me gustaban mucho el cigarrillo. El cigarrillito y el tabaco también. También. Oye, don Guillermito, en esa época la gente, pues habían, eran mulas por acá, ¿no? Las recuas de mulas, de 30, 40 mulas cargando, entrando mercancía y sacando comida. Y sacando carga y trayendo el comercio para el pueblo. Y en esa época cargaban la cerveza en costales. Sí, en costales hubo... Y la gaseosa también. Todo eso, todo eso. Y se sacaba mucha madera de por allá. Sí, sí, madera, eso había, habían máquinas aserradoras que sacaban por toneladas de madera. Y cafecito. Y cafecito, y plátano y todo lo que... De aquí para arriba se produce frijolito también y cultivos de clima frío. Sí, y frijol, y maíz, y todo lo que se cultiva aquí en el municipio de Lejanía. Ya firmaron una parte, que es la desmovilización, la entrega de armamento. Y está muy próximo a la firma de la paz. ¿Usted sí cree eso? Bueno, yo lo que digo es que la paz tan solo Jesucristo es el que la da. Pero de resto los hombres aquí en la tierra, pues lo dicen que van a dar la paz el presidente, que el presidente, que el papa, que va a dar la paz a la humanidad, al mundo entero. Pero eso no es así. Cuando Cristo venga, es el único que va a dar la paz. Cuando vuelva el Señor Jesús aquí a la tierra. A la tierra. Porque Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Eso es, sí, eso es. Entonces, aquí, la paz, sí la habrá unos tiempos, pero paz que... La paz eterna y duradera para usted es Jesucristo. No, sí, señor. Eso lo ha mantenido usted también firme y aliviado y así sonriente a los 91 años. Aquí se vive muy tranquilo, ese es un pueblo muy sabroso. Aquí nadie aguanta hambre, la gente es amable. Ese es un pueblo donde se vive rico. Sí, 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 señor. Aquí, pues, llega el día. O hay muchos muchachos o señores viejitos ya que no tienen modo de conseguir su comida porque ya no pueden trabajar por la enfermedad en el cuerpo. Entonces, toca colaborarle con lo que se le pueda ayudar. O sea que, aparte de rebuscarse, le ayuda a los, hasta los más jóvenes que usted, porque es que, para que tenga 91 trabajando, ahí... Sí, señor, en mi casa han muerto dos señores. ¿Usted los ha recogido y los llevo? Sí, señor. Cuando yo estuve viviendo en Granada y de allá se vino uno, se vinieron dos y juntos uno sí fue a morir a Granada, ahora hace dos meses, y el otro sí murió allí en la casa mía. ¿Por qué no me hace un favor y le envía un saludo a una de nuestras compañeras? La llama Luna. Es una muchacha soltera, muy bonita. Dígale, Lunita, la espero por acá y mándele un saludito a Luna. Claro, sí, sí, sí. Sí, un recuerdo muy grande, un abrazo bien grande. ¿Para Luna? Para Luna, sí. Para Lunita, es soltera Luna. Ay, caray, eso está bien. Claro, eso está bien. Yo estoy solo, tengo mi buena casita ahí. Y Plata, diga la verdad. Lo que pasa es que no podemos contar mucho, pero ahí quédale la comidita todavía, ¿sí o no? No, cualquier yuca no falta en el rancho, la comidita no me falta. Bueno, don Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo, Dios lo bendiga. Este, dígame. Esto, esto, la comida le faltaba a uno, entonces tenía yo que estar... ¡Ah, caballo! Se está alentado, y mire esa macana que tiene, mire eso, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Todavía apreta duro. Don Guillermo, muy amable, muchas gracias. Estas son las historias de nuestra gente, de nuestro pelo. Vamos a seguir vendiendo los bananitos. ¿Cuánto se gana usted vendiendo bananos diarios? Eso por ahí me quedan 8, 10, 10 mil pesos. Y con eso comemos, y con eso vivo. Y eso como, y eso con eso vivo. Estas son las historias de nuestra gente, de nuestro pueblo, recorriendo estos hermosos lugares de la geografía ariarense, de nuestros llanos orientales, aquí al pie de monte de estas cordilleras maravillosas. Gente que desde hace tiempo se desplazó desde lugares de nacimiento, y que han vendido. Han venido aquí a hacer historia, a hacer patria, a hacer tierra, a formar familia, algunos a hacer finca. El caso de Don Guillermo, él estaba solito, vendió su finca, se vino, y se sostiene aquí en el municipio de Lejanías, vendiendo los bananitos en una carreta, vendiendo la mandarina, vendiendo la naranja y la papaya. Este es el mensaje que tenemos para todos ustedes. Una historia chiquita, venga, que usted es, como puede charlar con usted, muy bueno. Sí, mire, yo vendí la finca que tuve arriba, en la vereda de Naranján. Y como yo estaba solo, no tenía mujer, ni tenía, yo trabajaba, pagaba a mis trabajadores, y me quedaba yo ahí en el rancho. ¿Y chupaba traquito o no? No, señor, yo no, no. Bueno, entonces yo vendí eso, y me fui a andar, y me fui a, tuve hasta en el caserío de Santa Teresa, Tolima. Y allá duré tres meses, no conseguí lo que yo necesitaba. Me vine para Granada, y en Granada conseguí la mujer que tuve. Ah, bueno, ¿cómo llamaba ella? ¿Cómo llamaba? ¿Y tiene la foto o qué? Sí, claro. Uy, no puedo creer, ese es un amor eterno. Ese es un amor eterno, y lo vamos a mostrar, porque precisamente de eso se trata, de no solamente decir, hablar, dialogar, sino que esos recuerdos maravillosos los tengamos allá en el corazón. Y don Guillermo, precisamente, aquí está esculcando la billetera, vea. Esa es la billetera que tiene su historia, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿A dónde está la foto? Esto es el viejo, esto es el viejo. ¿Esa es la cédula suya? Sí. La cédula, pero necesitamos ver la foto, a ver, del amor de su vida. Mírela. Ah, véala, aquí está, vea. Vamos a mostrarla para que, ¿cómo llamaba ella? Noemí, preciado. ¿Y todavía la recuerda? Claro, porque yo la quiero. La quería usted mucho, y fue una buena mujer. Sí. Vea que, por favor, miren ustedes lo que es el amor, él la está recordando. Muéstrele las lágrimas de viejo a la cámara, don Guillermito. Usted se le derrama unas lágrimas a los 91 años por esa mujer que fue su vida. Claro. ¿Cuánto hace que se le murió? Cuatro años. Cuatro años que se le murió, y usted todavía, Dios mío, sueña con ella, la recuerda y lo acompañó todo ese tiempo como una excelente mujer. Sí. Bueno, Guillermito, pero usted, mi Diosito, le ha dado la fortaleza para soportar tantos avatares de la vida y la falta de... ¿Guillermina era? Noemí. Noemí. Bueno, Guillermo, algo más que contar. Miren, las historias de nuestra gente. Desfíase de todos los que lo están viendo en la cámara, díganos hasta luego, o por acá los esperamos. Bueno, que tengan un feliz día para todos. De Guillermo Espitia, que los recuerden acá, que vengan a visitarlos. Bueno, don Guillermo Espitia desde Lejanía, señoras y señores, historias de vida en el magazín Despierta Millano. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!